Los abuelos tienen que cuidar y mimar a los nietos en los ratos libres, pero no sustituir la educación pública de 0 a 3 años como está pasando en este país y está pasando en Andalucía. Están para cuidarlos, para mimarlos, para atenderlos, pero no para sustituir a la educación de 0 a 3 años. Por eso vamos a aumentar el número de plazas, 12.000 más.